Dios los bendiga. Les saluda su hermano Walter Cuadra y en esta oportunidad queremos hablar del tema de la justificación por la fe y para eso leeremos la biblia en Gálatas capítulo 2 el versículo 16 que dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado en estos versículos Pablo nos enseña la realidad de que el hombre jamás será justificado por medio de las obras y no solamente por medio de la fe pero qué es la justificación bueno el teólogo Mike Birman dice que la justificación es un acto de la gracia libre de Dios por medio de la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos ante su presencia sólo en virtud de la justicia de Cristo imputada o atribuida a nosotros y recibida por la fe solamente por tanto la justificación es el acto soberano de Dios mediante el cual declara justa a una persona que se arrepiente de sus pecados ahora bien el hombre necesita ser justificado porque por causa de sus pecados es culpable delante de Dios y el castigo de esto es la condenación eterna por ello Job se pregunta allá en el capítulo 25 versículo 4 cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer sin embargo hoy por gracia podemos llegar a ser justificados delante de Dios y esto es por medio de la fe en Cristo Jesús por ello leímos al principio allá en Gálatas capítulo 2 versículo 16 que el apóstol Pablo decía sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado ahora la buena noticia es que esta justificación es totalmente gratuita por ello Pablo dice en Romanos capítulo 3 versículos que van del 23 al 24 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús considerando todo esto todos necesitamos ser justificados delante de Dios para que nuestros pecados sean perdonados y podamos ser presentados delante de Dios no en nuestra propia justicia sino en la justicia que Cristo Jesús nos otorga al momento que nosotros decidimos creer en él y venir a él en arrepentimiento por ello yo le hago la pregunta en esta oportunidad ha sido usted justificado delante de Dios si no ore conmigo oremos padre que estás en los cielos gracias te damos señor por tu misericordia en esta hora venimos delante de ti reconociendo nuestra maldad reconociendo nuestros pecados te pedimos señor que nos perdones para que la justicia de tu hijo amado sea imputada a nosotros y ser hallados así no en nuestras propias justicias que es basado en las obras imperfectas sino basado en el sacrificio de Cristo en el nombre de Jesús oramos amén y amén si usted oró conmigo lo invito a que visite una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios y de igual manera le invito a orar todos los días y a leer la biblia que Dios los bendiga